Pará, y aparte en el primer disco tocamos el soporte de los Rolling Stones, que fue una locura para nosotros. Entonces fueron nuestros padres a vernos a River. Entonces, era, ah, mirá. ¿Y los vieron a ellos? ¿Cómo es eso? ¿Nosotros a ellos? No, a los Rolling Stones. ¿Nosotros? Sí. ¿Se ven ahí? Yo no los vi. No, no, no. O sea, vas, tocas y no los ves. Éramos muy chicos, no entendíamos nada. Porque vos pensabas que los ibas a ver. Y teníamos todavía el miedo de que nos maten. ¿Cómo? Porque tiraban adoquines y botellas y había que esquivar mucho. Ah, la roqueta pica. Previamente, antes… Ah, porque por ahí no aceptaban que vos estés ahí… No aceptaban que entres… No aceptaban en la entrada que entres sin adoquines. ¿Cómo no van a aceptar? Te revisaban. Si no tenías objetos contundentes para ti, no tenías que ir. Te rechazaban. Era muy grande. O te daban. Vos ibas a agarrar de las veredas para poder pasar. Sí, flaco, no tenés nada. Andá a buscar algo por ahí que puedas tirar. Era así. Y tuvimos una charla previa con Greenback. Sí. Quien nos dijo… Mirá, pueden morir. Concretamente. Greenback dijo eso. Sí, porque una chica tocó el día anterior… Que es tranquilo, además. Greenback lo dijo como tranquilo. Meredith Brooks se llevó a la persona. Meredith Brooks tocó el día anterior y le tiraron un envase de Quilmes entero así… Le pasó por acá. No, no le pasó por acá. Le pegó en la cabeza. No, no le pegó. La desmayó, boludo, claro. Y se la llevaron en el avión ambulancia bajo la promesa de nunca volver. Pero ustedes dijeron, bueno, muero contento, vamos y batimos al enemigo. Sí, vamos. Se mandaron. ¿Y le tiraron cosas? De todo. De todo. No, no tiraron. La cosa fue así, hubo que bancar tres temas. Los tres temas, primero era peligro de muerte. Después la gente… Se relajó. Se relajó. No son malos. ¿Estabas vestido así como te vestís vos que te ponés esos pantalones y sombreros? Siempre. Siempre.